Música Alrededor de unos 50 agentes de la Guardia Civil, además de la Policía Nacional y la Local, han participado en el dispositivo especial puesto en marcha en la frontera del Tarajal y que se inició el mediodía del martes, una vez que cerró el paso del Biuch. Un Biuch que este miércoles ha interrumpido su actividad a mediodía dentro de la normalidad, a pesar de que el dispositivo ha continuado activo. Fuentes de la delegación del Gobierno y de la Guardia Civil han explicado que estas medidas van a ser la tónica habitual. Eso sí, desde este jueves 31 de diciembre y hasta el próximo 12 de enero, el Biuch permanecerá cerrado para portadores dentro de un acuerdo entre España y Marruecos. Un acuerdo que no se ha tomado de forma excepcional, han resaltado desde la delegación del Gobierno, sino que únicamente se trata de intentar cumplir con el calendario de apertura de esta zona y que en ocasiones suele incumplirse por parte de los portadores. El dispositivo desarrollado en plena frontera ha consistido en un cordón de seguridad para evitar avalanchas y que provocó que alrededor de unas 5.000 personas permanecerán durante horas en la playa del Tarajal, lo que generó las cejas de muchas de ellas. La idea es intentar que estos portadores vayan pasando en grupos pequeños para que no se produzcan incidentes. Sin embargo, el dispositivo ha provocado también largas colas, que de hecho han llegado a alcanzar la barriada de Juan XXIII, eso a pesar de la colaboración de la policía local para ordenar el tráfico. Por otro lado, este dispositivo ha coincidido con el anuncio en el Pleno por parte del consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Emilio Carreira de que la ciudad está más que dispuesta a suspender la actividad del pase de mercancías en bultos, si se demuestra que efectivamente esa es la causante de todo el colapso. Manuel Hernández considera que con la actual composición de las Cortes, una situación que no se había dado en los 37 años de democracia, se plantea una situación harto complicada para poder formar gobierno. De momento, dice el socialista, la pelota está en manos del Partido Popular, pero si no logra formar gobierno sería el turno del Partido Socialista. En el Comité Federal de ayer se marcaron una serie de líneas rojas, fundamentalmente basada en que nosotros miramos por el interés general antes que el particular en nuestro país y que sobre todo no vamos a sentarnos a dialogar con nadie que ponga como primer requisito, como uno de los requisitos fundamentales, el tema del referéndum vinculante de autodeterminación de Cataluña. Con esta situación, la alternativa de convocar nuevas elecciones generales está presente, pero consideran desde el PSOE que debe ser la última de las opciones. Creo que se deben agotar las dos primeras posibilidades, hasta tal punto que salga de ahí un nuevo gobierno de la nación y ya en el último extremo acudirá a unas nuevas elecciones. Un periodo de intensas negociaciones para todos los partidos que decidirá el futuro político inmediato de España. Como si de un teatro se tratase, en uno de los tradicionales escenarios de compras para fin de año y año nuevo, hay público de todo tipo, según los propios comerciantes. Cual fantasma de las navidades pasadas, la crisis o la larga sombra que las grandes superficies arrojan sobre el pequeño comercio. Ya no se venden uvas como antes, ni el mercado tiene la misma vitalidad que otros años. Los precios suben por navidad, aunque no es del todo cierto, al menos según a quien le preguntes, porque al tráfico lento de algunas zonas se oponen los seis carriles necesarios entre los puestos de pescado, un mercado que en los últimos días del año es visitado por todos aquellos que quieren convertir estas fiestas en algo especial y suculento, con sus diferentes opciones de minis. Antiguamente la gente esperaba el timora, pero hoy en día ni timora ni nada, o sea que la gente ya no compra. La gente nada, sobre todo frutas y verduras. Quizás compren en pescado, marisco. Pues lo que es la gamba, la concha fina, la almeja, los cetoyos, las cigalas. Como no hay cigala de rico, pues hay cigala del pobre. Las galeras. He estado comprando para carabineros, algo de marisco, siempre para preparar ya el 31 y el 1. En marisco, algo de gamba y cigala. Y ahora me estoy comprando un pescado para horno y también tengo algo de cordero también para horno. Carrilada ibérica sin duda. La carrilada ibérica es el producto que se hace hace años, por el precio y por la demanda. Cupita, que nos parte. Y los calamares relleno. Tenemos un pollo también relleno. Y lo típico, los entremestres, el queso, los espárragos. En el mercado siempre las cosas de Navidad se venden muy bien. Yo vendo muchísimos porborones. La uva, se vende uva, fresa, que te digo, y lo que es más típico de setas, champiñones y cosas. Un año que acaba y otro que empieza. Y todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, quiere desterrar lo malo y dar paso a cosas mejores, acompañados de familiares y amigos y sentados a una buena mesa desde la que desearse mutuamente un feliz año nuevo. La Sociedad Municipal Procesa, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, ha abierto una convocatoria de ayudas que mantendrá abierta hasta el próximo 22 de enero y que está encaminada a fomentar la participación de jóvenes que estén identificados dentro de la base de datos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El objetivo es la puesta en marcha de acciones formativas dirigidas a mejorar sus aptitudes y competencias profesionales. De hecho, esta iniciativa trata de mejorar la empleabilidad del colectivo juvenil y está incluida en el Programa Operativo de Empleo Juvenil para el periodo 2014-2020, cofinanciado entre el Fondo Social Europeo y la Ciudad Autónoma. La medida incluye acciones formativas en modalidad presencial para perfiles profesionales de colocador de prefabricados ligeros o ayudante de cocina, ambas con 465 horas lectivas. Para cada uno de estos casos se ha previsto 15 plazas y cada uno de estos participantes tendrá derecho a percibir una beca formativa de 837 euros por las 465 horas lectivas del curso. Sin embargo, dicha ayuda no solo dependerá de la asistencia, sino también de la conducta y el aprovechamiento del proceso formativo. Además de estar identificado en la base de datos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, los solicitantes deberán también estar empadronados en Ceuta y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en las oficinas de procesa en la segunda planta del Ceuta Center. Pueden inscribirse los jóvenes mayores de 16 años y menores de 25 o los menores de 30 años en caso de ser personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que no estén trabajando ni participando en actuaciones educativas o formativas. Toda la información asimismo está recogida en la web de la sociedad www.procesa.es La noticia más vista de la semana con casi 8.500 reproducciones del vídeo ha sido la del trágico accidente que se cobró la vida de un hombre de 58 años de edad poco antes de las 11 de la mañana del lunes, cuando la motocicleta que conducía se estrelló contra la parte trasera de un autobús que esperaba el semáforo de calle Independencia. El conductor falleció casi inmediatamente al fracturarse el cuello con el impacto sin que los servicios de urgencia que acudieron inmediatamente hubieran podido hacer nada. En contraste, las imágenes de la celebración de la Nochebuena en Ceuta, un vídeo que ha despertado el interés de más de 5.000 personas quienes reprodujeron el vídeo, convirtiendo a esta noticia en la segunda de nuestra lista de interés. Los problemas de la frontera y los polígonos tratados en el pleno del martes continúan el top 5. Una interpelación realizada por el grupo parlamentario Caballas pedía una explicación al gobierno sobre las posibles soluciones en las que trabajaba para solucionar el caos diario que allí se vive. El consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, anunció al pleno que el Ejecutivo está dispuesto a acabar con el pase de mercancías de bultos si se demuestra que efectivamente esta es la causante de todo el colapso. No solo es el cierre de la frontera, es el colapso de la ciudad. Es el colapso de la ciudad. Las colas llegan ya hasta aquí, hasta la puerta del ayuntamiento. Y lo vivimos con una rutina y con una, no sé, resignación que puede ser peligrosa. Por sí, determinadas actividades que puedan provocar esas aglomeraciones, es decir, esa capacidad de atracción que nos desborda a todos, pueda ser declarada la causa que nos permita actuar para que determinada actividad cese definitivamente en esa zona, porque creo que es la única manera de arreglar esto. Descendiendo por la lista nos encontramos con el temporal que este domingo complicaba la situación en el Estrecho debido al fuente de viento de Levante con rachas que alcanzaban los 50 km por hora. Solo el buque pasivo per forma entera operaba en la línea entre Ceuta y Algeciras. El acceso a Ceuta de forma irregular de 185 migrantes que lograban sortear el perímetro fronterizo de Benzú en la madrugada de Nochebuena Navidad ha sido reproducido en más de 1.500 ocasiones. 12 de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital universitario al presentar heridas diversas, la mayor parte de ellas cortes. La noticia más vista del año fue la del espectacular incendio que asoló desde el mediodía del 5 de octubre la zona cercana al Monte de la Tortuga en García Aldave. Las primeras informaciones apuntaban a la existencia de dos focos. Además, la intensidad del viento complicó las labores de extinción. La barriada Postigo, el CETI y la Protectora de Animales tuvieron que ser desalojadas. Una noticia que completa en la última semana del año nuestro Lo Más Visto. El Instituto Ceutí de Deportes ha vuelto a organizar la Carrera Popular de San Silvestre que este 39 de diciembre cumplirá ya su 39ª edición. La prueba se disputará sobre la distancia de 4.800 metros en un recorrido urbano y asfaltado en su totalidad y con salida y meta en la puerta del Ayuntamiento. Eso sí, aunque esta carrera está prevista para las 7 de la tarde, media hora antes se celebrará la decimosegunda edición de la San Silvestre Baby. Para esa prueba se han inscrito un total de 98 niños nacidos entre los años 2003 y 2010. Además, también participarán nacidos entre 2011 y 2015 aunque, lógicamente, acompañados por un familiar. La prueba absoluta la disputará en un total de 418 corredores lo que hace un total de 516 inscripciones. Los primeros 350 corredores inscritos y con dos al que finalicen la prueba serán obsequiados con dulces navideños. Los participantes saldrán de la Plaza de África y completarán un recorrido que discurrirá entre la Avenida Sánchez Prados, Plaza de la Constitución, Paseo de Revenín, Calle Real, Maestranza, Juan I de Portugal, Comandante Ayuso, Marina Española, Paseo de las Palmeras, Edrisis, González Tabla, San Juan de Dios, Enrique el Navegante, Martínez Catena, O'Donnell y Plaza de África. Los campeones masculino y femenino tendrán asimismo derecho a un vale en material deportivo por valor de 150 euros. Música 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 Música